Mire, el otro componente que le hablé fue el tema de la salud. Uno percibe que la salud no va bien, que no hay planificación. Mire, ahora hay una epidemia, ahora hay un riesgo de cara. Ahora todos los hospitales están desbordados, porque el dengue, ya han muerto varios niños por eso, y hay una cantidad impresionante, y no hay camas. ¿Por qué no hay camas? Porque el Ministerio de Educación fue incapaz. De educación no. De salud, perdón. De salud. Fue incapaz de interpretar lo que iba a pasar. Ah, bueno. Siempre que estamos en temporada ciclónica, tenemos la gran posibilidad de que luego de que pase un fenómeno natural, venga un brote de dengue, de leptopirosis, de malaria, de chikungunya, cualquiera de esas, de cólera, cualquiera de esas, por las condiciones en que se crean, el nivel de pobreza que hay en la República Dominicana. Y no fue este gobierno, este Ministerio de Salud, de ser provisorio, de decir, tenemos que aplicar, que implementar un plan a nivel nacional para mitigar el impacto, porque nadie va a pensar que eso se va a controlar un 100%, pero por lo menos mitigar el impacto. Vamos a hacer operativos en los diferentes barrios, porque además se supone que este gobierno, porque hace tiempo que está hecho, tiene definido, tiene un mapa de la pobreza, se supone que lo tiene, y en consecuencia sabe cuáles son los barrios carenciados, sabe, cada vez que ocurren este tipo de fenómenos, donde es que se crean inundaciones, donde es que hay danificados, pero además hasta por las redes sociales se ven. Ahora, Mundo, usted tiene una visión pesimista en el día de hoy. No, no, yo soy pesimista, yo... Yo pienso que a todo hay que buscarle la vuelta y el bajadero, como dice la gente del pueblo. Mire qué interesante el anuncio que ha hecho hoy el Colegio Médico, que suspende el paro proyectado para los días 5, 6 y 7, en las redes de oficiales públicos, para sumarse a los esfuerzos de las autoridades para controlar el dengue que está debordado. Ah, qué bueno. Entonces, fíjese que no hay nada tan malo que no traiga algo bueno. Así es. En lo malo, para nosotros, la semana pasada era el anuncio de la huelga. Sin embargo, lo bueno hoy es que se suspendió la huelga y que las autoridades de salud pública están empeñadas en hacer el programa de fumigación, el programa de orientación para educar a la población a que aprenda a combatir el dengue, evitando la creación del mosquito Aedes a Yitis, con el uso de cloro, con limpiar los cacharros que están en el patio lleno de agua. En fin, parte buena. Sí. Entonces, yo quiero ver la parte buena. Usted sí, siga usted con la mar. Bueno, yo diría, luego que usted puso la parte buena, que también sería una gran oportunidad que debería de aprovechar el gobierno, ya que el Colegio Médico le dio un compás de espera para crear las condiciones para que haya una conversación entre el Colegio Médico y el gobierno para evitar que esa huelga anunciada se pueda en el futuro dejar sin efecto. Porque que esté claro que eso es ahora que se paró. El Colegio Médico, por una vez pase esta pequeña situación, esta situación ellos van a volver con su lucha. Entonces, le están dando un par de semanas, quizá un mes, para enfrentar esta crisis que se ha creado como consecuencia de este brote de cólera, perdón, de dengue. Entonces, sería bueno crear mecanismos de conversación con el Colegio Médico. Por supuesto, ahí tiene que existir la voluntad política del gobierno para poner en contexto la modificación de la ley 87-01, que yo creo que es el paso fundamental, la decisión trascendental que va a provocar que los enfrentamientos entre las clínicas, las ARS, el gobierno, y digamos, algunas dificultades que está teniendo la gente para cesar a una salud de calidad se resuelve a través de la reforma de la ley.